Descubriendo la Rioja con Faos Muy buenas paisanos, estamos en Santo Domingo de la Calzada Y hoy es 25 de abril y sale la gaita y el tamboril Hoy, 25 de abril, es un día muy especial para los calciatenses Los raiqueros acompañan a la cofradía del santo en el pintado de las doncellas Que saldrán en la procesión del 11 de mayo Para el pintado, utilizan una pluma de ave blanca que me diga de acilete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para finalizar este video, vamos a subir a la torre 60 de la catedral Para que contempléis unas vistas de Santo Domingo increíbles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!